¡Suscríbete! ¿Qué tiene que ver esto con igualdad y socialismo? ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, si nosotros, estos hoteles mixtos fueran para cobrar en peso, no habría el hotel este construido aquí. Porque ni los capitalistas vendrían a invertir aquí para comprar en peso. Realmente no les interesaría acumular peso. ¿Qué entiendes? Así que en este hotel es una cosa que tiene que hacer la revolución, tiene que hacer la revolución, precisamente para vencer el bloqueo americano, para sobrevivir, para vencer los obstáculos que nos ha traído la tragedia del derrumbe del campo socialista. Tiene que hacer esto y lo hace, y tenemos el valor de hacerlo, y se lo explicamos al pueblo. Sí, este hotel es muy capitalista, yo comprendo, pero bueno, son hoteles construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales. Pero entonces, si el bienestar económico de Cuba depende tanto del turista capitalista, del inversionista capitalista, la frase de Cuba hoy es ¿socialismo o muerte o capitalismo o muerte? No, es socialismo o muerte. Porque estamos precisamente, lo que estamos haciendo para proteger la independencia de nuestro país, y lo que estamos haciendo para defender nuestro sistema social. Por lo menos es un turismo que se basa en la asociación del Estado socialista con empresas capitalistas. Pero es un turismo sano, un turismo sin juego, sin casino, sin droga. El micrófono era bloqueada por la de otros micrófonos inalámbricos, y en medio de ese caos Castro sube e improvisa un balconcito. Yo le pregunté a Gritos, como los demás, por qué no permitía que la doctora Molina se reuniera con su hijo y con sus nietos. La doctora Hilda Molina, ¿por qué no la libera? ¿Por qué no la deja reunirse con sus nietos? Yo me llamo Juan Manuel Caos, soy cubano. Soy cubano, ¿por qué no libera a la doctora Hilda Molina? ¿Por qué no la deja venir a ver a sus nietos? Nadie me paga por hacer preguntas en mi trabajo. Después siguieron las preguntas. Alguien lo cuestionó sobre si iba o no a asistir a la cumbre de los pueblos, y respondió que no sabía porque con mercenarios como yo presentes era peligroso, que le podían poner una bomba. Los amigos de aquel que estaba haciendo la pregunta pueden estar preparando un atentado. Eso me lo contaron otros colegas porque a mí sencillamente me sacaron. Me fueron arriba a los escoltas, uno de ellos ordenaba, pégale, pégale. Logré esquivarlos, pero no tenemos imágenes porque todas las cámaras apuntaban a Fidel, no a mí, por supuesto. ¿Estás preparando su transición, comandante, para cambiar el poder? Ya te pregunté, ¿quién te pagaba? Tú nos días hablaros de tu poder. Con Touch y le preguntan por posadas carriles, dile los crímenes que son los derechos. Estamos con esto y yo soy argentino. Estamos con esto y yo soy argentino. no lo pregunto me obliga a decir sin ánimo tengo yo sé que tú no tienes ánimo ni de ofender para no salir del permiso a manuel tenemos otra pregunta de efe pero como tiene que si ha cerrado cualquier vía pacífica para sacarlo del poder porque usted tiene que estar 42 años como cumple en enero sin un competidor político señor porque no vas a cuba bueno pero es una pregunta válida y legítima pero yo no estoy ahí porque me dé la gana de estar ahí quien lo eligió porque soy un patriota porque soy un revolucionario y porque sirvo al pueblo y porque sirve al pueblo y nadie puede decir que tengamos no se puede decir que hay un solo jefe revolucionario que tenga un centavo en ninguna parte posiblemente tenga 10 cuando tú ganas al mes no ha sacado la cuenta pues yo si le he sacado sabe y son 750 pesos eran 1500 pero un momento es sencillo 42 años pero yo lo voy a complacer es que la cia oye que la cia es muy incapaz ha fracasado en todos sus planes de asesinarme como y si claro que de miami de donde podría ser de mariana de mariana de mariana no de miami no es verdad que naciste tú nada de lado davis bueno ya ya te complace gustosamente ahora dile que tenga un premiecito algo del dinero que le iban a dar a posada carriles que te lo den a ti ya posada carriles no necesita dinero señor presidente tenemos